Te muestro el camino y la adversidad que conlleva elegirlo No es lo mismo escucharlo que verlo y vivirlo La traición y el luto en el cierro no es color de rosa Te hace perder de una forma y ganar otra cosa Se le llama experiencia, vivencia, coraje Un carácter blindado para sobrellevar este viaje Son golpes de la vida lo que te hacen madurar Tener, aceptar que al perder puede ganar Perder por conocer no es perderse algo Aprendiste, la vida no es un juego, no lo tomes tan a chiste Son golpes de la vida lo que te hacen madurar Tener, aceptar que al perder puede ganar Perder por conocer no es perderse algo Aprendiste, la vida no es un juego, no lo tomes tan a chiste Cabineando con los Nike en la calle bien perfumado Con la gorra plan y por helado un puro bien enrolado Y ando gafas tapando mis ojos rojos he chinado No estoy triste es el efecto de lo que me he espumado Ya han pasado años y he notado como pase el tiempo Que donde estuve notaba que pasaba muy lento Menos procediendo de la vida que he vivido mucho Años que perdí en prisión pero me queda más cartucho No sé si pocos o muchos me quedan y en mi oricea El día que llegue la muerte diré bienvenida sea Donde sea que me choque con ella la vida es bella Si en la noche se encuentra el sol me quedaran las estrellas Son la luna, padre en la vida tan solo hay una Y en mi vida loca mi familia ha sido mi fortuna Y una manada de locos que firmen me quedan Poco de la calle a la cárcel no recibí cartas tampoco Poco a poco me di cuenta quién es fiel, quién aparenta El que firme se respeta y el que no puede ser revienta Carita ni con postura y hace perder la cordura Si fumo es pa' relajar y pa' calmar esta locura Mi gracia está en la vida más quisiera fuera eterna Y que no se acabe tan corto como las pilas de la linterna Me miro en el espejo y no me gustan mis reflejos Que los años no perdonan es lo que te dice un viejo Los consejos son clave para la vida que no eliga Deberos tener la palabra es vida para mi hermosa hija Y que elija, de lo que sepa de mi testimonio Tengo mis sentimientos aunque sea un gran demonio Son golpes de la vida lo que te hace madurar Entender, aceptar, que al perder puede ganar Perder por conocer, no es perderse algo aprendiste La vida no es un juego, no lo tomes tan a chiste Son golpes de la vida lo que te hace madurar Entender, aceptar, que al perder puede ganar Perder por conocer, no es perderse algo aprendiste La vida no es un juego, no lo tomes tan a chiste La vida da mil vueltas por eso es de andar atento No te dejes caer ni llevar por el momento Si no eres de la calle no andes inventando cuentos Porque tarde o temprano pueda que te arrastre el viento Están viendo, pero a la gran puta es que no entiendo Como estos cerotes es que aún siguen mintiendo y sonriendo Pero es que no saben el infierno Que llegará a sus vidas en cualquier momento Y por lo tanto rezo cada vez que me levanto Por un día tranquilo o alejado de los falsos De mis enemigos, yo solo me encargo Pero del falso amigo es hay que ubicarlo Tranquilo, para todo hay que tener estilo Y caminar correcto para no sentir el filo Vago por terreno, lleno de mandrilo Pero silencioso como el cocodrilo Y cada que he perdido siempre algo he aprendido Pero de eso se trata de no darte por vencido Luchar hasta el final para no quedar jodido Forjar el camino hasta llegar al objetivo Son golpes de la vida lo que te hacen madurar Entender, aceptar que al perder puede ganar Perder por conocer, no es perderse algo aprendiste La vida no es un juego, no lo tomes tan a chiste Son golpes de la vida lo que te hacen madurar Entender, aceptar que al perder puede ganar Perder por conocer, no es perderse algo aprendiste La vida no es un juego, no lo tomes tan a chiste Tengo la dicha de narrar, leo un poco de mi vida De este morro en malos casos sin temor a las movidas Hay cosas que lastiman y que jamás se olvidan Decisiones que se toman sin pensar en las salidas Con el paso de los días me volví tan desconfiado Porque cuando di la mano muchos perros traicionaron Es mejor caminar solo que mal acompañado Y ponerte la confianza en algo más equivocado Los años que han pasado los recuerdo uno por uno Estuvieron llenos de fracasos y no me arrepiento de ninguno Asumo que me estoy volviendo loco entre más humo Consumo de esta hierba y me pierdo con el humo Por mis actos conocidos y el respeto Me he ganado demasiado los sucesos por los que he pasado Imposible que le crea las mentiras topamado Y algunos que han tratado ya sabrán el resultado Me voy poniendo mente, firmeza y corazón Aprendiendo cada día cual sea la situación El tiempo da respuestas y te da la razón Así que cortate en serio, se tiras el calentón Son golpes de la vida lo que te hace madurar Entender, aceptar que el perder puede ganar Perder por conocer no es perderse algo aprendiste La vida no es un juego, no lo tomes tan a chiste Son golpes de la vida lo que te hace madurar Entender, aceptar que el perder puede ganar Perder por conocer no es perderse algo aprendiste La vida no es un juego, no lo tomes tan a chiste La vida no es tan a chiste